No, fíjate que cuando uno intenta analizar las cosas de manera objetiva, hay que sacar el corazoncito de lo que uno está analizando, porque si no te puede dar unas visiones muy sesgadas y siempre trato de ver todo desde fuera, desde el helicóptero, ¿no? Pero yo escuché con atención lo que decía Pedro Sánchez en esa intervención y claro, él decía, mira, es una injusticia que gente tan buena y excelentes gestores y un montón de miles de personas van a perder su cargo por lo que ha ocurrido. Entonces se me ocurre algo. Me voy a lanzar yo y que todo el mundo me siga. Y claro, le está diciendo, es injusto porque por mi culpa tú no saliste. Entonces la solución que yo te propongo es, yo me lanzo de nuevo. O sea, es totalmente contradictorio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se cumple muy bien el cuento del rey desnudo. Todo el mundo sabe que está desnudo y nadie se lo quiere decir. Nadie se lo quiere decir. El problema es... Estamos a punto ya, que están a punto ya de empezar a decírselo. Se ha vuelto mucho del otro día. Sí, 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 pero... No lo digo los suyos. En el sobre, claro, claro. En el Comité Federal. No, lo que pasa es que, vamos a ver, tienes un montón de gente que ahora le vas a pedir que dé el todo por el todo, todo por el todo por Pedro Sánchez, sabiendo que Pedro Sánchez, cuando el barco corría peligro, salió corriendo y dejó a todo el mundo ahí montado en el barco. Entenderos vosotros. Claro, la gente, ¿tú crees que en el pueblo y en las ciudades también medianas y pequeñas, que ya no van a tener ningún cargo y saben muy bien que es por culpa de Pedro Sánchez, por todo lo que hizo con los independentistas, bueno, toda la lista que tenemos, ¿tú crees que esa gente va a salir con ganas a apoyar a su Pedro Sánchez y va a salir con ganas? Si ya no tienen empleo, si ya van a terminar todos esos años que han tenido allí 4, 8, 16, no lo sé, con un puesto que le han dado porque repartían folletos y tal, que no lo critico, pero esa gente emocionalmente está destruida. Y ahora Pedro Sánchez les está diciendo, sígueme, confía en mí. Entonces, claro, eso es una contradicción de la cual el Partido Socialista no va a poder salir. No va a poder salir.